¿Verdad? Que muchos de los que estamos aquí ya hemos experimentado, ha estado dura, ha estado fuerte, nos ha tomado por días, ¿Verdad? Pero gracias a Dios, ¿Verdad? Que nos ayuda, ¿Verdad? Nos da las medicinas, ¿Verdad? Porque claramente nos ayuda por la oración, pero pone los medios Dios por medio de los médicos y las medicinas. Tenemos que tomar, ¿Verdad? Y seguir los tratamientos. Pero gracias a Dios que estamos mucho mejor. Primero, queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes, mayormente a aquellos que nos visitan, ¿Verdad? Este, ya sea por primera vez o alguna vez nos ha visitado, sean bienvenidos. Y esperando que no sea la última vez que están entre nosotros. El domingo de la tarde estamos viendo, caminando por el Antiguo Testamento. Estamos viendo algunas cosas del Antiguo Testamento. No estamos siguiendo una serie en cuanto a capítulo por capítulo, versículo por versículo, sino que estamos caminando por él, ¿Verdad? Viendo algunas cosas que nos van a ayudar a nosotros a comprender un poco más del porqué del Antiguo Testamento. Y también nos va a ayudar más, este, en cuanto a entender el Nuevo Testamento. Bien, así que vamos a continuar, ¿Verdad? De lo que estamos viendo este domingo pasado en la tarde. Me fui un poco rápido, hermanos, porque se me hace que como andaba enfermo, se me hace que hablé como, ¿Verdad? Muy rápido, pero empezamos a ver desde Génesis, ¿Verdad? Génesis. Génesis, y mirad a todos, ¿Verdad? Que la palabra Génesis, ¿Qué es lo que quiere decir Génesis? Ahora yo voy a preguntar, ¿Verdad? Pero vamos a hacer esto. No responde al mismo hermano todas las preguntas, ¿Verdad? Vamos a dar la oportunidad a otros hermanos de dar la respuesta, ¿Verdad? Para que todos puedan, este, participar. Así que, si el hermano que sabe las respuestas, es el único que responde a... Voy a empezar a hablar como el hermano de Ifonso, ¿Verdad? De uno por uno. Así que, oí que el hermano, digo principio, ¿Verdad? Principio, gracias, hermano. Génesis, a la palabra en sí, quiere decir principio o origen. Y quiere decir principio de qué, ¿Verdad? Se acuerden, esto muchos de nosotros lo sabemos, pero tenemos que dar la oportunidad a aquellos que no lo saben, ¿Verdad? Hay algunos que no lo saben, especialmente hay visitantes a veces que no saben en cuanto a ellos. Pero, ¿Principio de qué? El principio del mundo, ¿Verdad? El principio del cielo, tierra, de la humanidad, ¿Verdad? Les decíamos que en Génesis 1.1 dice, Los cielos y la tierra, y claramente vemos, hermanos, que nos da una descripción, Génesis, claramente, del capítulo 1, versículo 1 en adelante, de las cosas como fueron hechas, y vemos que cada vez que Dios hacía algo, decía Dios, ¿Qué cosa? Que era bueno, que era bueno, ¿Verdad? Y Dios miraba que todo era bueno, ¿Verdad? Y luego vemos que hasta el versículo 26 viene y hace al hombre y la mujer, ¿Verdad? Entonces, más adelante, al terminar el capítulo 1, versículo 31, esto es para responder algo que se preguntó por medio de, se graba, ¿Verdad? El video y se graba por medio de Facebook Live. Y se hizo la pregunta, ¿Verdad? O el comentario que, la razón que Eva cayó y pecó es porque fue sacada del costado del hombre. Así que Eva era imperfecta. Pero claramente en la Biblia no encontramos esto, ¿Verdad? Si vamos a la Escritura, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, esto es juntamente con la mujer hecha del costado del hombre, ¿Verdad? Todo lo que había hecho, dice, y era aquí que era ¿Qué? Bueno. ¿Solamente bueno? ¿Qué dice ahí? Era bueno, dice, en gran manera. Era perfecto, ¿Verdad? Eso solamente para dar la respuesta a esta pregunta o comentarle, ¿Verdad? Todo era bueno. Todo lo que fue hecho por Dios era perfecto. O sea, no podemos decir, ¿Verdad? Que Eva pecó porque fue imperfecta. Eso es algo ilógico. La Biblia no lo enseña, ¿Verdad? Entonces, es solamente para responder a esto, si acaso vuelve a haber, este, las grabaciones en cuanto a ello, ¿Verdad? Para aclarar esto. También vemos aquí el principio del pecado, hermano. La desobediencia, ¿Verdad? De la desobediencia. Vemos aquí el extraño. Bueno, ahí viene otro comentario que se hizo también. Dice el comentario este, que Dios había escogido a la serpiente y Dios la hizo astuta para que engañara a Eva. ¿Era cierto esto? No, no puede ser así. No, ¿Verdad? Dios no está jugando a lo bueno y a lo malo. Recuerden, ¿Dios tienta a lo humano? No. Y lo tenemos escrito, ¿Verdad? También. En Santiago nos habla de ello, ¿Verdad? Dios no tiene nada para... El que es tentado no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, a nadie. Entonces, vemos aquí en Génesis capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales en el campo que Jehová Dios había hecho, la cual dio toda la mujer con que Dios te ha dicho esto. Pero, ¿Quién fue el que usó la serpiente, hermano? Satanás. Satanás, ¿Verdad? Dios no usó la serpiente para engañar a la mujer. Recuerden, la mentira, la maldad, el engaño, el que les hace más que Dios, viene de Satanás. ¿Verdad? Dios no usa estas cosas. Entonces, ahí en la Biblia no vemos ningún pasaje que diga que Dios usó la serpiente para engañar a Eva. Esa es otra cosa, ¿Verdad? Entonces, aclarando estas cosas, ¿Verdad? Para que así entendamos lo que la Biblia dice. La serpiente era astuta, pero Satanás fue el que usó este animal astuto, ¿Verdad? Astuto. Ahora, hay muchos animales astutos, hermano. Todos los creó Dios. Y hay unos más astutos que otros, ¿Verdad? Pero, el usar esta serpiente fue Satanás, claramente, ¿Verdad? Entonces, vemos el principio de la maldad para responder ahí. Satanás usa la serpiente para engañar a Eva. De una manera en la cual que le habló con verdad, con un poco de mentira, ¿Verdad? ¿Por qué decimos que le habló con verdad, con un poco de mentira? Porque dijo que iba a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ajá, eso era verdad. Ajá. ¿Verdad? O sea, le habló con verdad, con un poco de mentira. ¿Qué quiere decir esto? Que le volteó, ¿Verdad? ¿Por qué decimos que le volteó? Porque Eva sabía. Porque Eva le dijo, bueno, eso no es lo que me dijo Dios. Él me dijo que podía comer de todo árbol, ¿Verdad? Entonces, Eva sabía. Pero ahí vino donde le dijo, no, lo que pasa es que él no quiere que seas como él. ¿Verdad? Entonces, ahí vienen a entrar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿Verdad? Entonces, vemos el principio de esto. Entramos a ver el principio del matrimonio, si ustedes recuerdan, ¿Verdad? Vemos que Dios hace a Adán, Dios hace a Eva, y luego vemos ahí en Génesis capítulo 2, versículo 24, dice ahí, ¿Verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, dice, y se unirá a su mujer, y serán, ¿Qué? Una sola carne. Una sola carne, viene la unidad del matrimonio, ¿Verdad? Entonces, vemos el principio de ello. Vemos el principio del odio y la envidia, si ustedes recuerdan. El odio y la envidia viene en quién? Caín y Abel. Caín y Abel, ¿Verdad? Caín y Abel. ¿Por qué hubo este problema? Vamos a ver si lo recordamos. ¿Por qué hubo el problema entre Caín y Abel? Porque uno ofreció mejor sacrificio a Dios que otro. Haber le ofreció mejor sacrificio a Dios que Caín. ¿De qué manera ofreció mejor sacrificio? Le dio lo mejor de su... Le dio lo mejor, ¿Verdad? En cuanto a material, pero ¿De dónde venía eso? De su corazón. Ahí está, ¿Verdad? De su corazón. O sea, le dio lo mejor de él. Porque lo mejor de él es venirle a dar lo mejor materialmente a quién? A Dios. A Dios, ¿Verdad? No al hombre. ¿A quién? A Dios, ¿Verdad? Y vemos a Caín que vino a ofendar, pero pues... A lo mejor sería lo que cultivó bonito, pero no venía con un corazón correcto. ¿Verdad? Porque no... Si usted recuerda, no se trataba de la ofrenda, se trataba de la actitud. La actitud correcta. ¿Ok? Mirábamos que viene el principio del plan de redención. Bueno, entró el pecado por medio de Adam y Eva. Y vemos que en Génesis 3.15 Dios claramente viene a darle la oportunidad al hombre de redimirse con Dios. Y viene la promesa de la simiente, si ustedes recuerdan, ¿Verdad? Esto es la simiente... ¿Quién es la simiente, Manuel? Cristo, ¿Verdad? Cristo. Viene la promesa de Cristo. Cristo. Ahora, también vimos que viene el principio de los diferentes idiomas. ¿Se recuerdan? Hubo el punto en el cual viene la humanidad a crecer tanto, que viene a decir, vamos a hacer una torre aquí esta, el cielo sea. Ellos querían otra vez, ¿Verdad? Ser grande. Y vio Dios que dijo, esto no está bien, ¿Verdad? Entonces, ¿Qué dice Dios en el capítulo 11? Entonces, dice, bajemos y confundamos sus lenguas. Y fue la manera que se separaron, ¿Verdad? Ahora, venemos y vemos Éxodo. ¿Qué quiere decir Éxodo, hermanos? Vamos a... Bueno. ¿Qué quiere decir Éxodo? Salida. Salida, ¿Verdad? Salida, ¿Salida de qué? De la esclavitud. ¿Ah? Salida de Egipto. Salida de la esclavitud. De la esclavitud. Salida de Egipto, claramente, pero salida de la esclavitud, ¿Verdad? Venemos a ver que también en Génesis viene a hablar de Abraham y viene a decirle a Abraham que venía la promesa de una nación grande en la cual por medio de Abraham viene a nacer Israel, ¿Verdad? Que es Jacob. Me cambia el nombre a Israel y de Israel vienen a nacer las doce tribus, las naciones, ¿Verdad? Entonces, vemos aquí que fueron capturados porque entraron a Egipto de una buena manera por causa de uno de los hijos de Israel, pero al morir él los tomaron en esclavitud y Dios respondió a su llamada, porque si ustedes recuerdan, el pueblo lloraba, ¿Verdad? Clamaba. Clamaba. Entonces, oyó Dios y dijo, ok, voy a usar a, ¿A quién usó Dios? A Moisés. A Moisés, ¿Verdad? A Moisés. Entonces, vemos aquí claramente la sombra de Cristo por medio de Moisés, que viene a salvar a la humanidad de la esclavitud de Egipto, vemos a Cristo que viene a salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado, ¿Verdad? Juan 8, Juan capítulo 8. Vemos aquí en cuanto a los mandamientos, ¿Verdad? En cuanto a ellos, los diez mandamientos. Decíamos que cuatro de los primeros es el deber hacia Dios, el quinto es el deber al hogar, a los últimos cinco mandamientos, es el deber hacia el prójimo. Entonces, ahí en Éxodo vemos los mandamientos de Dios. Levítico, veíamos que Levítico es en cuanto a la tribu de los levitas, ¿Verdad? Los levitas. Los levitas fueron escogidos para ser ¿Qué? Sacerdotes, ¿Verdad? Sacerdotes, fueron los que se usaron para ser sacerdotes. Entonces, vimos aquí que en Levítico, el libro de Levítico, nos habla claramente de los sacrificios, nos habla claramente de la consideración de los sacerdotes, o sea, el escoger a los sacerdotes, Levíticos, la manera que iban a vestir, la manera que iban a actuar, lo que iban a hacer, vemos los deberes, etc. Ahí en Levítico vemos en cuanto a las comidas, las modificaciones de las comidas, vemos los sacrificios de animales, vemos también que habla de aquellos matrimonios prohibidos, porque ustedes recuerdan, el pueblo de Israel no se le permitía casarse con ninguna mujer, ¿Verdad? De otras tribus, a los varones, ni a las mujeres con otras tribus. ¿Por qué? Por causa de la idolatría, recuerden hermanos, esto es por causa de la idolatría, porque el pueblo de Israel adoraban a Jehová Dios, y las otras tribus tenían muchos dioses, ¿Verdad? Muchos dioses paganos. Entonces, Dios no quería que se enredaran con estas cosas, ¿Verdad? Habla en cuanto a las fiestas religiosas que se tenían que celebrar, en las advertencias y promesas, los juramentos y los diezmos, ahí explica en cuanto a ello. Hablábamos también que explica en cuanto al sacerdocio, ¿Verdad? El primer sumo sacerdote fue Aarón, ¿Ustedes recuerdan? Y ahí viene a ser la familia de Aarón. Vemos también, hermanos, que el libro de Levítico, si ustedes recuerdan, decíamos que es un libro en el cual a nosotros nos puede dar a entender la severidad, la seriedad que tiene Dios en cuanto a la adoración, ¿Verdad? Porque claramente ahí nos dice, este libro, que Dios quiere exactamente que le adoremos como Él lo pide, no como el humano quiere. Nadab y Abiu. ¿Verdad? Veamos el ejemplo de Nadab y Abiu. Hablábamos del ejemplo de Nadab y Abiu, ¿Verdad? Porque Nadab y Abiu se les hizo fácil ofrecer un fuego extraño, ¿Recuerdan? ¿Y qué les pasó? ¿Qué hizo Dios? Fueron quemados. Fueron destruidos, fueron quemados, hermanos. Miren, por eso les decía, tenemos que entender esto, para entender que Dios es un Dios de amor, claramente, hermanos. Pero tenemos que ver que Dios es un Dios recto, disciplinado, ¿Verdad? Es un Dios de justicia, o sea, Él es justo con las cosas que Él pide que hagamos. ¿Verdad? Y tenemos que ver la seriedad de esto, porque mire, nosotros ahorita, claramente, no caemos muertos al instante, pero tenemos que ver de que va a venir un día que estamos para un juicio, ¿Verdad? Un juicio. Entonces, lo que debemos de ver es esto, ok, dice mucho, vamos a ir al juicio, y Dios es amor, me va a perdonar. Aunque yo le haya dado la oración que le haya dado, que haya cambiado, que haya que me va a perdonar. Pero si Dios fuera así, hermanos, ¿No creen ustedes que Dios fue injusto entonces con el Nadab y Abiu? ¿Verdad? ¿Sí, verdad? Entonces, ¿Entonces Dios cambia de una generación a otra? Claramente no, hermano. Entonces, por eso es bueno entender eso. Es que Dios es bien directo, hermano. Ajá. Cuando le dice a la mujer, no comas desde el día que tú comas, ciertamente morirá. Ajá. Y no murió físicamente, pero murió espiritualmente. Espiritualmente, sí. Lo mismo, ¿Verdad? Con nosotros pasa que, ¿Verdad? No, no muremos, ¿Verdad? Físicamente, pero espiritualmente así nos... Exactamente. Ya no hay la comunión con Dios. Exactamente, viene la discusión, ¿Verdad? Viene la discusión. Entonces, decíamos aquí claramente, aquí nos enseña eso. Por eso decíamos, en cuanto a los sacrificios de animales, ¿Verdad? Ahorita no sacrificamos de animales, porque claramente esto era el mandato para un pueblo. Un pueblo, cierto pueblo, ¿Verdad? Pero, a este cierto pueblo, se les dijo, ¿Qué? Tráiganme lo que sea. No, ¿Verdad? Claramente vemos que no, hermanos. Se les pidió exactamente, ¿Qué es lo que tenían que traer en cuanto a animales? En cuanto a grano, ¿Verdad? En cuanto a lo que tenían que ofrecer. Entonces, hoy, si venemos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, ahora se nos dice a nosotros exactamente lo que debemos de hacer, ¿Verdad? Para la adoración a Dios. Tenemos el ejemplo también de Noé, cuando Dios le... El arca, ¿Verdad? Le dice de cuántos codos, de qué madera y todo. Exacto. Bien específico. Específico, exactamente. Exactamente, bien específico en las cosas, ¿Verdad? En las cosas. Entonces, vemos esto en Levítico. Números, vimos también números, hermanos. Números, decíamos que lo que eran números era censo. Recuerdan, hubieron dos censos en ese tiempo del pueblo de Israel. Dos censos. Este, miramos los eventos principales de números y mirábamos en cuanto a la organización en el monte de Sinaí, números capítulo 1, capítulo 1 al capítulo 10. Miramos, en cuanto a los 70 ancianos son escogidos, números capítulo 11, versículo 16 al 25. Ahora, antes de ir más adelante, también hay que recordar en cuanto a estos ancianos, hermanos. O sea, se va a hablar de este tema más adelante aquí en la congregación, pero tenemos que recordar que Dios también es bien específico en cuanto a escoger a los varones que quieren que les sirva. ¿Verdad? Entonces, estos 70 ancianos no fueron escogidos nomás de cualquier varón, hermano. ¿Verdad? No es nomás decir, ok, a ver, tú, 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 tú. Venga. No, claramente, no. Entonces, aquí es otra enseñanza que nos da a nosotros lo que Pablo vuelve a repetirle a Timoteo y a Tito, si usted recuerda, ¿verdad? Dice, ok, hay que establecer ancianos. Hay requisitos. Pero los ancianos tienen requisitos, los varones tienen requisitos, ¿verdad? Y hay que cumplir con esos requisitos. Entonces, en estos 70 ancianos que se escogieron, también no fueron cualquiera, ¿verdad? Fueron ancianos y estamos hablando de personas que estaban bien puestos en cuanto a las cosas de Dios, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, hermano. No requisitos de hombres, sino requisitos de Dios. Requisitos de Dios, exactamente, hermano. Eso es algo muy importante. Por eso les decía, es una enseñanza que lo vuelve a enseñar en el Nuevo Testamento y es algo que tenemos que aplicar nosotros hoy en día, ¿verdad? Entonces, eso es solamente una cosa que quería decir. Vemos en cuanto a Dios, ¿verdad? Que envía bodornices, ¿verdad? A comer, si ustedes recuerdan, ellos comían, les daba maná, ¿verdad? Y luego el pueblo se quejaba, se quejaba, ¿verdad? Esa es otra cosa que vemos, ¿verdad? El pueblo, Dios les dio todo, ¿verdad? Pero todavía vemos un pueblo que se quejaba, dijo, ¿qué quieren carne? Ahí va la carne, ¿verdad? Y no les dio poquita, dicen, ¿yo hasta qué? Hasta que ya, ¿verdad? Entonces, vemos aquí este acto. Vemos el celo de Miriam y Aarón, hermano. Miriam y Aarón eran los hermanos de Moisés. Aarón, después fue escogido como el primer sumo sacerdote de la tribu de Leví. Pero antes de esto, miramos el celo de ellos dos en cuanto a Moisés. ¿Verdad? Entonces, esto también debemos de aprender que esto sucede aún hoy en día dentro de la iglesia. Y debe de evitarse, ¿verdad? Este celo. Vemos también la desobediencia y decadés a los eventos durante los 40 años en los cuales anduvieron errantes en el desierto. El regreso de Cadez, el pecado de Moisés y la muerte de Aarón, en uno de los capítulos 20. Hablábamos de las serpientes venenosas, si ustedes recuerdan, ¿verdad? El domingo en la tarde. Las serpientes venenosas y hablábamos de la serpiente de bronce. Que decíamos que esto era una sombra de quién. De Cristo. De Cristo, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan, a Moisés se le dijo que hiciera una serpiente de bronce. Y aquel que le picara una serpiente venenosa, miraba a la serpiente de bronce y no moría, ¿verdad? Hoy en día, este viene a ser Cristo. Y no estábamos solamente de mirar, sino de seguir y obedecer, ¿verdad? A Cristo. Hablábamos en cuanto que números, también habla de leyes adicionales. No solamente fueron diez mandamientos, hermanos, ¿verdad? Fueron diez principales mandamientos, que de esos diez principales mandamientos, salieron todos los demás mandamientos. Si ustedes recuerdan, Pablo en Gálatas también dice esto, ¿verdad? Nombra algunas cosas y luego dice Pablo, y algunas otras, ¿verdad? Algunas otras, ¿recuerdan lo que dice? A ver aquellos hermanos que saben los versículos de memoria. ¿Se fue la mente blanco? Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas. Gálatas, capítulo cinco. Gálatas, capítulo cinco, versículo diecinueve, dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Verdad? Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, limitadas, pretos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y luego dice, ¿qué cosa? Y cosas semejantes, o sea, toda aquella cosa que viene a dar con esto, es pecado. ¿Entendemos esta parte? Entonces, en el Antiguo Testamento se dieron los diez mandamientos, pero también de esos diez mandamientos, ¿sabes cuenta que salieron las ramitas? ¿Verdad? Y esto es lo que vas a hacer, y más claridad, hermano. Entonces, vienen a hacer las leyes adicionales y preparaciones para entrar a Canaán. Vimos, hermanos, también en cuanto a la roca del agua, si ustedes recuerdan, miraba con la soja, en números veinte, siete al once, en primera de Corintios, diez al cuatro, que la roca de agua, ¿quién es? Cristo. Vimos en cuanto a la serpiente de bronce, ¿verdad? En números veintiuno, versículos seis al nueve, y vemos en Juan tres, catorce, que habla Cristo en cuanto a la serpiente, que es Él, ¿verdad? Cristo. Vimos las ciudades de refugio, números treinta y cinco, Hebreos dieciocho, y vimos los sacrificios de animales fuera del campamento, números capítulos diecinueve, versículos tres, y a Hebreos capítulos trece. Entonces, vimos estas cosas, hermanos. ¿Algún comentario? Pregunte en cuanto a ello. Me regresé un poco y expliqué un poquito, aunque fue rápido, porque siento que el domingo pasado me fui demasiado rápido, ¿verdad? Nomás ahí en la roca, hermano, Dios le dice, ¿verdad, Moisés, que le hable a la roca? Ajá. ¿Y qué hace Moisés? La golpea, no le da la honra a Dios, ¿verdad? Entonces, ese fue su... Exacto, ¿verdad? Después, ya con lágrimas, buscaba, ¿verdad?, que entrara a la tierra prometida. Exactamente. Y esto lo estoy repasando, hermanos, porque el próximo estudio que vamos a ver, este va a ser en cuanto a Moisés, para entender, ¿verdad?, en cuanto a él. Gracias, hermano. Deuteronomio. Deuteronomio, hermanos, viene a ser, y significa la segunda ley, es lo que significa Deuteronomio, la segunda ley. Este, hermanos, es el quinto, hermanos y amigos, es el quinto y el último libro de la ley de Moisés, ¿ok? Este es el último libro que escribió Moisés. Entonces, Moisés, ¿verdad?, escribe estos cinco libros, que es conocido como el... ¿El qué? El Pentateuco. El Pentateuco, ¿verdad? El Pentateuco. Entonces, esto es lo que quiere decir la segunda ley. ¿Y por qué la segunda ley? Porque Deuteronomio es un repaso nuevamente, ¿verdad?, de la ley, que ya se había dado. El repaso de la ley, hermanos y amigos, fue necesario para una nueva generación que está a punto de entrar a la tierra prometida. La antigua generación murió en el desierto y una nueva generación necesitaba escuchar de nuevo la ley de Jehová. Esta repetición tenía dos propósitos. Esta repetición. Número uno, exhortar a la generación joven. Muy importante para la iglesia ahorita, hermano. Muy importante es, ¿por qué? Porque tenemos hermanos fuertes, ¿verdad?, que están luchando por la verdad, por mantener la iglesia correcta, pero necesitamos preparar a quién? Jóvenes. Una nueva generación, ¿verdad? Se tienen que preparar. Deuteronomio, capítulo ocho, versículo dos al tres. Vamos a ver ahí, Deuteronomio ocho, dos al tres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios, estos cuarenta años en desierto, para afligirte, para aprobarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. La habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí está, ¿verdad? Se le tuvo que volver a recordar a esta nueva generación. Bueno, ustedes experimentaron, ¿verdad? Experimentaron lo que sus padres pasaron. Ustedes crecieron aquí, experimentaron. Ustedes vieron, hubo maná. Cuando vieron en el desierto, hubo carne. Ustedes vieron, por ejemplo, los problemas. Entonces, se les tiene que recordar a ustedes. Ustedes deben de estar en este punto y tener en mente que ustedes conocieron esto, para entender que no sólo de pan vivirá el hombre, para que no hagan los mismos errores, ¿verdad? Porque, ¿por qué estuvieron 40 años en el desierto la primera generación? ¿Por causa de quién? Por la desobediencia, ¿no? De no tener la fe y creer. Por ellos mismos, ¿verdad? Por la desobediencia, la fe. Porque ellos mismos así se pusieron. Entonces, les está haciendo a ellos esto. Recuerden, lo que ustedes van a tener no es terrenal. Es de Dios. Es de Dios. No sólo de pan vivirá el hombre, sino que le dice, de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá. ¿Qué quiere decir? Tú sigue lo que Jehová Dios te está diciendo y vivirás. Si Dios te dice, entra a esa pueblo, entra, ¿por qué? Porque vas a vivir. Bueno, sí, hermano, este, lo hablan del poder de Dios. Ajá. Dios mandó a los espías. Exacto. Nomás, de los 12 espías, nomás, Calé y Corazón, empezaron, ¿verdad? Con la fe que pudieran conquistar. Los demás empezaron diciendo que están muy grandes, que no podían entrar. Entonces, el pueblo les creyó. Exacto. Y fue un juicio de Dios, ¿verdad? Que si controlen por eso, van a tener desierto por 40 años. Exactamente, hermano. Ahí está, ¿verdad? Ahí está esto. Por eso dice, no sólo, ¿por qué? Porque le dice, no confíen en lo material. Confíen en mí. ¿Verdad? Confíen en mí. Es que respondió Jesús a Diablo también, a Mateo 4. O lo mismo, sí. Cuando viene Satanás a atentar a Cristo, claramente, sí. Claramente. Entonces, vemos esto, y eso es muy necesario, hermanos. Es muy necesario ver esto y exhortar a nuestras generaciones nuevas. ¿Verdad? A nuestros jóvenes nuevos. Porque ellos, por ejemplo, aquí, en esta congregación de Edinburgh, pueden aprender muchas cosas de nosotros, tanto buenas, como también algunos errores, ¿verdad? Y esto les va a ayudar a ellos, ¿a qué? A enseñarse de que ellos no deben de depender de nosotros los humanos. Que ellos deben de depender de quién? De Dios, ¿verdad? Porque nosotros los humanos cambiamos de mente, pero Dios no cambia de mente. Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces, hay que exhortar a nuestros jóvenes a seguir fuertes y adelante. Número dos, fue para dirigirlos, hermanos, a obedecer y advertirles en contra de la desobediencia. Esto es algo muy importante. Desde su niñez, hermanos, desde las clases de niños, se les tiene que instruir esto. Por eso, es muy importante que las maestras y los maestros que enseñan a los niños, estén preparados para instruir, hermanos. Es muy importante esto. No se trata solamente de meter a un niño, darle un papel para que coloree. Tiene que haber la enseñanza con esa coloreada, ¿verdad? No se está diciendo que no coloree. Se está diciendo que tiene que haber, ¿qué? Instrucción, ¿verdad? Vas a colorear, pero mira, eso que tú estás pintando, esto es esto. La Biblia dice esto, porque hay maneras de enseñar. Los niños no se enseñan como nosotros los adultos, pero hay maneras de instruirles. ¿Para qué? Para que vayan creciendo y vayan viendo la importancia de obedecer a Dios, ¿verdad? La importancia de esto y las acciones que vienen de la desobediencia. Es muy importante esto. Entonces, aquí por esto, Moisés vuelve a escribir esta segunda ley. La obediencia, hermanos y amigos, es el camino de la vida y bendición, mientras la desobediencia es el camino de la maldición y la muerte. Y esto lo vemos en la escritura. Vayamos ahí en Autonomio, capítulo 11. En Autonomio, capítulo 11. Fíjense lo que le dice aquí la escritura, pero lo que dice Moisés en este escrito a esta segunda generación. Capítulo 11, versículo 26, dice, He aquí, dice, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición, ¿y qué cosa? Y la maldición, dice, la bendición, ahí está, fíjense, la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, esa es la bendición, la maldición, dice, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáreis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de qué? De dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, es muy importante hoy en día en la iglesia, hermanos, enseñar a vuestros niños y vuestros jóvenes, estas generaciones, la bendición y la maldición. La bendición es de que si ellos escuchan y aprenden, les va a ir bien en su camino, ¿verdad? Y la maldición es que si ellos no quieren escuchar y siguen en pos de el mundo, las acciones del mundo, van a venir a ser castigados, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto, es muy importante esto. Claramente a un niño se le enseña de David y Goliath, pero no nomás se le enseña de David y Goliath que David mató a Goliath con una piedra, sino que se les tiene que enseñar el trasfondo de esta acción. ¿Por qué? ¿O qué es lo sucedido, verdad? ¿Qué es lo sucedido? Bueno, claramente vemos a un rey antes de David que era el rey, ¿quién? ¿Saúl? ¿Eh? ¿Saúl? ¿Saúl? Que ya era un rey en el cual obedecía o desobedecía a Dios. Obedecía a Dios. Entonces, estas cosas tenemos que ver que Dios empieza a poner en su camino aquel que él piensa que le va a servir. Ahora, David, no todo fue correcto y eso lo vamos a estudiar también, ¿verdad? También hizo cosas incorrectas. Aquí viene lo bueno del hombre que hizo David por mandato de Dios, pero vemos lo malo del hombre que hizo David por desobediencia, ¿verdad? Esto es lo que se tiene que enseñar. Esto es lo que aprendemos. Ahora, también vemos ahí en el capítulo 30 y ahí mismo desde Deuteronomio, hermanos. Capítulo 30 versículo 15 en adelante vuelve a repetir esto, ¿verdad? Aquí dice en el versículo 15 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames, que ames, perdón, a Jehová tu Dios que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus secretos para que vivas y seas multiplicado y que obato Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Más, si tu corazón se apartare y no huieres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, yo os protesto hoy que desierto pereceréis, dice, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el cordán para entrar en posesión de ella a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues ahí lo está diciendo ¿verdad? Escoge pues ¿qué? Escoge pues la vida dice escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová de tus a tus padres a Abraham a Isaac y a Jacob que les había de dar nuevamente les está diciendo ¿verdad? Dios nos deja saber el bien y el mal Dios nos deja saber y nos dice escojan el bien y si ustedes escogen el bien dice Jehová van a tener vida eterna ¿verdad? ahora nos dice pero si ustedes escogen el mal van a tener una condenación eterna pero Dios dice yo les digo escojan el bien escojan el bien y ese bien es Cristo hermanos Cristo dice ¿verdad? Juan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí Cristo nos dio la manera de entrar a la tierra prometida aquí aquí ellos se les había prometido una tierra ¿verdad? y se les estaba dando para que la poseyeran pero le están diciendo toma las cosas con seriedad y te va a ir largos días no solamente a ti a tus generaciones ahora nosotros se nos ha prometido una tierra nueva pero Dios dice también escoge la vida hermano ahí en Josué 24 15 cuando Josué junta al pueblo le dice escogió Josué aquí en Silvay y a los dioses que duraron nuestros padres que estaban a otro lado del río del río Jordán o a los dioses los amorregos en tuya tierra pero yo en mi casa perdiremos aquí exactamente ahí está Josué escribiendo esto Dios hermanos y vamos a ver más en cuanto a Deuteronomio la próxima semana hay mucho más que aprender de esto claramente Génesis Éxodo Levítico nos enseña grande pero Deuteronomio nos enseña bastante porque es una repetición a una generación nueva de lo que ya se había hablado y del cual la primera generación falló ahora vemos otra generación esta misma y lo vamos a ver más adelante que de ellos vemos se acuerdan jueces 2 10 dice y se levantó otra generación que no conocía a Dios entonces por eso la importancia hermanos de enseñar e instruir a nuestros hijos y a los niños los maestros hermanos maestros hermanas maestras la importancia de por qué ustedes se preparen también para instruir se preparen hermanos porque por ejemplo aquellos que que damos clases o predicamos no solamente venemos en la mañana o en la tarde y agarramos la Biblia la abremos y predicamos no hermanos hay una preparación porque esto es de vida o muerte se trata de la salvación eterna de una persona o la condenación eterna de una persona entonces esta misma seriedad tienen que agarrar los maestros las maestras y los padres para instruir a quien a los hijos para que no se levante una generación que no conoce a Dios entonces el deuteronomio nos va a dar más enseñanza hermanos vamos a ver el deuteronomio este como Moisés se refiere al pasado presente y futuro verdad vamos a ver este que Dios le dio a los al pueblo de Israel a los judíos un total de 613 mandamientos y a veces decimos los 10 mandamientos pero son 613 mandamientos son 245 harás y 368 no harás vamos a ver en cuanto a ello también por eso por eso la importancia del por qué conocer a Dios verdad vemos la importancia porque eso nos va a servir a dar una mejor adoración hoy a ver con mejor seriedad lo que hacemos con nuestros hijos con esta generación nueva y la adoración que le damos a Dios y como nosotros en nuestra vida individual accionamos en día con día verdad como nos comportamos porque esto nos va a enseñar esto también por eso Dios decía ser santos porque yo soy santos así que vamos a dejar el estudio ahí siempre claramente se le da la oportunidad a aquel que no ha obedecido el evangelio que quiere obedecer el evangelio y ser bautizado verdad de pasar al frente recordemos viene la fe la fe en Romanos 10 17 es por el oír y oír la palabra de Dios hay que creer claramente para obtener esta fe creer que las buenas nuevas Cristo Jesús verdad Juan 3 16 nos dice que Dios ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más sella eterna hay que arrepentirnos de nuestros pecados que es arrepentir un cambio de vida hermanos verdad por qué porque recuerden cuando nosotros somos bautizados somos enterrados verdad Romanos 6 3 y 4 dice para qué para nacer una nueva persona entonces el arrepentimiento quiere decir que usted ya está harto de vivir una vida de desobediencia de Dios y está preparado para vivir una vida lo que acabamos de ver en el deuteronomio verdad tomar la vida el bien hay que confesar a Cristo verdad como hijo de Dios en el medio 10 32 dice Cristo que me confesar frente a los hombres yo le confesaré delante de mi padre que está en el cielo y hay que ser bautizados Mateo 28 19 en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo verdad Hechos 2 38 para qué para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo pero también Apocalipsis 2 10 esta ya es la vida del cristiano vivir fiel hasta la muerte por qué Galatas 2 20 dice ya no vivo yo más Cristo vive a mí verdad entonces es donde vemos muy importante hermanos tenemos que recordar siempre lo que Dios quiere que hagamos aquellos que tal vez necesitan oraciones hermanos pues se pueden pedir las oraciones los santos oramos los unos por los otros y nos ayudamos a seguir adelante en la vida verdad no estamos solos a veces pensamos que estamos solos no estamos solos tenemos una gran familia y no se trata solamente en Edinburgh en el mundo completo hermanos donde quiera que esté la iglesia de Cristo tenemos nuestra familia así que tenemos una gran familia y tenemos algo mejor un padre eterno un padre celestial hermanos que él mira por nosotros así que no hay nada mejor que eso verdad vamos a estar de pie hermanos para entonar el himno que los hermanos tienen preparados y